Hola a todos y a todas y bueno, como veis sigo ahí con la maleta, ¿vale? Porque hoy es el primer día que me he venido y el primer día que estoy pudiendo grabar más vídeos, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar las primeras compras que estoy haciendo, ¿vale? Os voy a enseñar la primera que he hecho, que es como una comprita del bazar, ¿vale? Que me hacía muchísima falta y aunque he llegado muy cansada, con muchísimas ganas de dormir y de comer, no me ha dado tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, ya es por la noche, después de un larguísimo día Y os voy a enseñar las cositas que he comprado, ¿vale? En un bazar Y bueno, lo primero que he comprado ha sido un cazo, ¿vale? Y una sartén La sartén me ha costado 5,95, la he cogido pequeñita, o sea, tampoco la he cogido muy grande porque Yo tampoco os haga mucha fritura, ¿vale? Tampoco soy una persona de comer mucho Y tampoco quiero algo que ocupe mucho espacio Entonces me he cogido esta, que es 5,95, lo que me ha costado Luego me he cogido esta, que es un cazo No sé si lo podéis ver, que bueno, el cazo me ha costado 5,35 Yo la verdad es que como suelo comer más cosas cocidas que fritas, porque me gustan bastante más las cosas cocidas Pues es como que esto es lo que más buscaba yo Luego lo siguiente Me he cogido para el armario de la ropa, donde guardo la ropa, este ambientador ¿Vale? Estaba de, había con olor a fresa, con olor a frutos rojos Sabéis que a mí todo lo que sea fruto rojo me encanta Pero es que este de cocolia también Y lo voy a poner en el armario, ¿vale? Lo voy a abrir y lo voy a cerrar ahí con la ropa Luego, lo siguiente que he cogido Han sido estos platos Que os voy a enseñar por aquí, ¿vale? Me han costado 1,50 Que son así de plástico Y me gustan mucho estos platos Porque se cargan al suelo y no se rompen Como los de porcelana Y además de que no se rompen, no pesan Y además, si no me equivoco, también son aptos para el microondas ¿Vale? Y que no pesan, no se rompen, si se caen Entonces, le veo muchos beneficios Le veo en plan comodidad Pues, luego he cogido un poquito de papel higiénico ¿Vale? Que me ha costado 1,20 He cogido unas perchas que me hacían falta ¿Vale? Me ha costado cada percha 1,50 Me he cogido 2 Luego me he cogido un papel súper básico Para tirar, porque ya digo, es el primer día mío aquí Entonces, pues, para ir tirando He cogido, pues, lo más básico y yo así Hasta que ya me siente más y esté más cómoda Y haga más compras Y porque estoy muy agotada físicamente Entonces, bueno Esto casi 1,20 De todas maneras, para cuando estéis viendo este vídeo Yo ya llevaré varios días asentada Y estaré un poquito, gracias a Dios, más descansada Y mejor Y sobre todo, recuperando un poquito mi salud ¿Vale? Tengo por aquí un ganglio Se me ha inflamado Porque ya digo, llevo un tiempo que con la salud no estoy muy allá Que ya os contaré en otro vídeo Y bueno, he cogido estos sobres ¿Vale? Que son cartas blancas Que, bueno, es para unas cositas que ya os voy a ir en otro vídeo Me hacían falta sobres blancos Luego, estos son He cogido unos cuantos de utensilios ¿Vale? He cogido Cuchara, tenedor, cuchillo Y, bueno, he cogido por aquí la concha He cogido dos cucharas Dos tenedores y un cuchillo ¿Vale? Los he cogido así con el mango como de madera Y, bueno, muy barato O sea, el tenedor, cada tenedor me ha costado 70 céntimos Las cucharas 80 céntimos Y el cuchillo Me ha costado, creo que también 80 céntimos ¿Vale? Cuchillo de albacete Albacete es muy famoso por tener buenos cuchillos Y buenas navajas Así que, bueno, me he cogido unos cuantos Como ya digo, para ir tirando aunque sea los primeros días Luego he cogido esto Que es como otro ambientador Había con 4 o 5 colores Yo he cogido el que más me gustaba, ¿vale? Que es como el olor a aceite de girasol No sé Esto lo he echado en cualquier esquina de la casa Eh... Yo que sé Salón, habitación, cuarto de baño Y huele muy bien ¿Vale? Entonces lo tengo aquí Luego el siguiente Que es esto Que son los servilletas de cocina Y lo siguiente Es este vasito ¿Vale? Que después no hace falta un vaso Y lo he traído Porque he traído cosas así Rápido O sea, hoy es el primer día De la diversidad que me ha sentido He cogido cosas demasiado básicas Y os voy a enseñar También compras de comida Que he hecho todo hoy, ¿vale? Bueno, pues He comprado unas cositas sueltas Que me he metido en la mochila Porque cuando salgo con la mochila Pues aprovecho Y bueno Me he traído jamón cocido ¿Vale? Con un 92% de carne Eso es importante Porque muchas veces Cuando tú compras pechuga de pavo O jamón cocido O Hay veces que tiene 76% de carne A veces 69 A veces 90 Cuanto más porcentaje de carne tenga Más carne estás comiendo Y menos guardada Y sobras y aditivos estás comiendo ¿Vale? Entonces me he cogido este Que me ha costado 2 euros He cogido un gel de ducha ¿Vale? Que me ha costado uno con algo El de litro Que es de avena El más básico que he encontrado De supermercantía Porque esto que estoy enseñando Es de pía Luego lo siguiente Uf, estoy cayendo cosas Ha sido lavavajillas Lo siguiente ha sido Esta crema de guacamole ¿Vale? Y compré una en En el spa Pero esta la he cogido Porque del día he visto Que el 99% Es aguacate Solo tiene aguacate Y sal Y un antioxidante Para conservarlo Ya está Y es un producto Que se conserva en frío Y que solo tiene O sea Es aguacate natural Esto Y además que caduca En un mes O por ahí Es un producto fresco Que consume rápido Porque es un producto Súper natural ¿Vale? Aguacate Que tiene muchísimos beneficios Para la salud Luego He cogido Pan de molde 100% natural Con menos conservantes Y aditivos Y es verdad Porque cogí el pan integral De al lado Y estaba lleno de conservantes Y este tiene muchos menos ¿Cuál es el contra? Que este caduca bastante antes Y hay que comerlo más rápido Por eso me he cogido este Que no es formato familiar Que es pequeñito Y bueno Os voy a seguir enseñando Cositas que he cogido ¿Vale? Lo siguiente que he cogido Que esto ya es el spa Lo que os he enseñado De comida hasta ahora Era del momento Primero La compra del bazar Os he enseñado De supermercados Y ahora os voy a enseñar La comprita que he hecho En el spa ¿Vale? Y es un esmoti De manzana Plátano Uva Fresa Mora Frambuesa Naranja y grosera Casi todo de frutos rojos Sabéis que a mí los frutos rojos Me encantan Y Me he cogido este Que tiene sin azucares añadidos Porque he visto Que casi todo O todos los ingredientes Que tenía Era fruta triturada Todo Entonces me lo he cogido Y se conserva en frío Y caduca en un mes ¿Vale? Las cosas que se conservan en frío Y caducan muy pronto Es porque son Cosas más naturales Y si lees los ingredientes Es fruta pura ¿Vale? Todo es Puro Y bueno Este guacamole Que este es otro guacamole Que he cogido De el SPAR Que es lo que estaba comentando antes Este sí que tiene más ingredientes ¿Vale? Tiene 95% de aguacate Y el otro sin embargo Tiene 99 Tiene un 1% de cebolla Tiene sal Tiene cilantro Ácido cítrico Este tiene un poquito más de cosas También tiene ajo Tiene jalapeño ¿Vale? Porque esto es guacamole Y aquello es simplemente aguacate Sabéis que el guacamole Se hace con aguacate Sin embargo Aquello solo es pulpa de aguacate Con un poquito de sal Y esto es guacamole Como una especie de aguacate Con un poquito más de especias Probé el de El de Mercadona Con mi pareja En casa Pero Me lo quedé allí O sea, se quedó allí Y Allí se quedó Lo probé Me gustó mucho el de Mercadona Y digo Voy a probar otra en Arca También Y bueno Luego cogí queso brie Sabéis que a mí me encanta también el queso Los que sois suscriptores míos Cogí Bueno No sé si Proteínas Porque me he enterado que las proteínas O sea La gelatina Tiene mucha proteína Aunque yo me he cogido la versión de proteínas Que tiene todavía más Y que Estos Estos que me he cogido yo Tienen colágeno Y Esta gelatina que me he cogido Aparte de tener gelatina Que las gelatinas sabéis que tienen mucho colágeno De forma natural Y es muy buena para la piel y el pelo Tiene también colágeno ¿Vale? Estos Estas gelatinas Tienen Un cierto porcentaje de colágeno Y gelatina Que de por sí ya tiene más colágeno Entre los ingredientes Pone proteína de colágeno Hidrolizado Y gelatina Gelatina tiene Colágeno Y aparte la han hecho Proteína de colágeno Hidrolizado Sabéis que el colágeno hidrolizado Son Yo os vamos a enseñar hace poco Una comprita que hice De dos botes Que los tengo por aquí De proteína Que además O sea de colágeno Que no son precisamente Muy baratas ¿Vale? Tampoco que sea un precio escandaloso Pero no son baratas Y sin embargo Tú te compras esto Que te va a dar un duro con algo Y ya te estás tomando Proteína hidrolizada Y bueno Luego me he cogido esto En el spa ¿Vale? Porque yo siempre digo Que el spa es el sitio Que más me gusta para comprar Porque hay mucha variedad Y es lo más barato Y he cogido dos tarros De estos de quesos tiernos Sabéis que a mí el queso Me gusta No hace falta que lo diga He cogido dos tarros grandes De quesos tiernos Que ahora mismo Y ahora mismo voy a cenar Cuando termine el video Va a ser lo primero Que voy a comer Esto Más queso por aquí Luego también he cogido Queso de untar ¿Vale? Versión light Para que no tenga tanta grasa Y bueno Fuerte de calcio Y vitamina A Luego me he cogido Crema de calabacín Que esta crema Es un poquito más cara Que la que encontramos En Tetabri Porque vale unos 55 Te viene para una sola vez Y demás Pero que es lo bueno Que tiene este tarrito ¿Vale? Que Este al estar refrigerado Y que caduca solo en un mes Es una crema de calabacín Mucho más sana Y tiene menos conservante Y menos borrada Sin embargo El puré que tú compras De calabacín de Tetabri Que está igual de rico Y yo lo seguiré comprando Y también lo quiero hacer casero Por supuesto Porque lo casero siempre es mejor Que lo que está en bote Pues Los malos de los que están en Tetabri Es que están llenos de conservante Y para que se conserven fuera del frío Durante tantos meses Tienen que llevar más cantidad De conservantes que este Que este Vi No sé dónde está la fecha ¿Vale? Vi que caduca En 4 días ¿Vale? Para que os hagáis una idea Hoy es 16 de septiembre Solo que este vídeo Lo voy a subir en unos días Y esto caduca dentro de 4 días El 20 de septiembre Es un producto súper perecedero Y que está conservado en frío Por lo que quiere decir Que esto lleva Mucha verdura natural Y poco conservante Es mejor que los de Tetabri Que están en el estante Y caducan dentro de 2 años ¿Vale? Es lo que me refiero ¿Por qué compro esto? ¿Vale? Porque yo ya compraré calabacín Y batidor de vaso Y me haré mis cremas Y mis gazpachos Y mis cosas Porque acabo de llegar La mudanza Todo He pasado por una época Que no he podido comer mucho Tampoco estoy en el mejor momento De mi salud Entonces entre unas cosas y otras Como que ahora mismo Necesito cosas como esta ¿Vale? Para tener comidas medianamente nutritivas Y que me ayuden un poquito a mejorarme Y sobre todo Porque ahora mismo No tengo mucho tiempo ¿Vale? Entonces ahora mismo Hasta que me asiento y demás Pues Esto me salva un poco el culo Dicho mal y pronto Hasta que me asiento un poco Tenga más tiempo Haga más compras Y tenga más tiempo de cocinar Ahora estoy todo recién llegada Y Pero sí que es verdad Que lo casero siempre es mejor Y sale más barato que eso Luego me he cogido un kefir Sabéis que el kefir Sobre todo si tenéis el colon irritable Es muy bueno Tiene bifidobacterias Bacterias muy buenas Y tiene Bacterias más buenas Para el sistema digestivo Que los ovules normales ¿Vale? Por eso yo siempre suelo coger kefir Además que a mí el sabor Del kefir normal Sin azúcar y edulcorante Me encanta Yo me lo como a cucharas Si necesitéis que sepa Un poco más dulce Le podéis echar miel Le podéis echar edulcorante Le podéis echar azúcar Lo que queráis ¿Vale? A mí me gusta así tal cual Como está Y bueno Lo siguiente es esto Que es un litro de gazpacho ¿Vale? Digo lo mismo Es mejor hacerlo casero Pero yo me he cogido Estas cosas de verdura Para recuperar un poquito Mi salud Que ya os contaré Que me ha pasado En otro vídeo Y a día de hoy Como ahora mismo Me estoy aceptando No tengo mucho tiempo Estoy agotada Y no me encuentro Muy a día de salud Pues me he cogido Cosas más rápidas Hasta que ya me siente Tenga tiempo Y me he cogido gazpacho ¿Vale? Lo he cogido refrigerado No me gusta coger El gazpacho De tetabrin Caliente Porque no tiene La misma cantidad De hortalizas ¿Vale? Esta tiene Un 96,5% De hortalizas Sin embargo Si tú coges otra Que está en un estante Que no necesita frío A lo mejor tiene Un 50% de hortalizas Y muchos más conservantes ¿Vale? Me he cogido esta Que tiene un porcentajantísimo De hortalizas Está lleno de minerales Nutrientes Vitaminas Que es ahora mismo Lo que necesito Y demás ¿Vale? He subido varios Varios vídeos míos Diciendo que no estoy Muy bien de salud Que he pasado muy mal La época Y que más adelante En un vídeo Contaré todo Porque es verdad Que todavía no sé Si contaros todo Porque sí que es verdad Que a veces Me da un poco de miedo Contar cosas En mi canal de YouTube Porque no sé Quien me está viendo Etcétera ¿Vale? Entonces a veces Como que me da un poco De miedo contar Algunas cosas mías O cosas de mi salud O cosas de mi vida ¿Vale? Bueno, ahí estaréis viendo La maleta Que todavía la tengo Ahora tengo que terminar De colocar Lo primero que voy a hacer Al terminar este vídeo Es comer Descansar Y colocar todas las cosas Y bueno Lo siguiente que he cogido Son manzanas Que me han costado 1,40 ¿Vale? 1,40 Y ha sido casi un kilo He cogido varias manzanas Como veis Todo lo que estoy cogiendo Es bastante sano No estoy cogiendo Las típicas comidas basuras Que me habéis visto Otras veces ¿Vale? Porque ya digo Que no me encuentro En un momento bueno De salud Y bueno Os voy a enseñar Un poquito más ¿Vale? He cogido Media docena De huevos Esto es de Velasco Y yo me cojo Media docena La verdad Porque siempre Que me cojo Una docena Se me acaban caducando Y no me da tiempo A comérmelos Entonces bueno Luego he cogido Una esponja de baño Patatas a guasal A ver Yo no tengo Problemas de tensión Pero sí que es verdad Que a ver Ya digo Que no estoy muy bien De salud No voy a comentar Aquí nada Ahora mismo De momento Pero He tenido subida De tensión ¿Vale? Debido a un cúmulo De malestar En el cuerpo Que tengo De problemas De salud De cosas Y bueno He cogido Estas pipas Que son a guasal ¿Vale? Porque no Veo necesario Tomar tanta sal Entonces si me puedo Coger una opción Más sana Que es el aguasal Pues la voy a coger Luego lo siguiente Que he cogido Es esto ¿Vale? Que es ketchup Pero con menos azúcar Porque no quiero Tomar tanta azúcar Y más ahora Que no estoy bien Los siguientes Son estos cereales Que son copos de arroz Y trigo Integral Con trocitos De frutos rojos ¿Sabéis que a mí Los frutos rojos Me encantan? Siempre lo digo Eh Zumo de Fresa Esprimido ¿Vale? Que si lees los ingredientes Tiene un 58,9% De zumo de Puré de manzana Y son un 25% De fresa Pero bueno Como la manzana No tiene mucho sabor Y extractos de frutas Y hortalizas 0,08% Y extractos de uva Un 15% ¿Vale? Fruta exprimida Me ha costado 2€ No ha sido barato Pero es que sabéis que a mí la fresa me encanta Y si es fresa exprimida No os cuento Yo desde luego aquí Ya tengo pago en pacho de fresa Y luego las gelatinas Son también de frutos rojos Las dos que os he enseñado Las de aquí O sea Todos frutos rojos Porque me encantan Bueno Y esto también es de frutos rojos En verdad O sea Es que Sabéis que me encantan los frutos rojos Lo siguiente es la hojata ¿Vale? Me gusta mucho la hojata También me he cogido Canela y limón Que es como leche merengada Me he cogido unas nueces Y también me he cogido unas pastas rápidas Con sabor a gamba Y bueno Os voy a seguir enseñando ¿Vale? Y lo siguiente que he cogido Son unos estropajos ¿Vale? Pues para la loza Para el baño Para Una leche Una caja de leche de bebida De avena sin azúcar Que esta siempre ha sido La que yo más He consumido Y la que más me gusta Gelatina neutra Que también tengo otra De mercadona Que solo que la tengo Ahí atrás en la maleta ¿Vale? Que esta la tengo Para hacer cominolas Con zumo natural de fruta Que la gelatina Ya digo Es muy buena Tiene mucho colágeno Colágeno natural para piel Pasta de dientes ¿Vale? Para encías Que esta me habéis visto Que la he comprado más veces Solo que tenía Un paquete o dos Uno se lo quedó mi novio Otro lo perdí Que acabará apareciendo Y de momento Estoy usando la de mercadona Pero no la encuentro Entonces me he comprado otra Porque como pasta de dientes Tengo que usar Si o si igualmente Luego he cogido esto Que es para limpiar Las gafas Que bueno Os daréis cuenta Que tengo gafas nuevas ¿Vale? Son toaditas para limpiar gafas Plátanos ¿Vale? Para tener plátanos y manzana Que no me falte Fruta Que no me falte Vitamina Que en estos momentos Es cuando más necesito Y bueno Creo que ya No me queda Más comida Para enseñaros Creo que me queda Solo ya esto Que bueno Esto no es realmente comida Esto es para el bate O sea un ambientador Un litro de agua mineral Porque sabéis que yo Bebo agua mineral No bebo agua Del grifo Y luego Esto lo vi Y me llamó muchísimo La atención ¿Vale? Había agua de coco Y luego al lado Estaba agua de aloe vera ¿Vale? Que como veis Tiene como trozos de aloe vera Tiene babillas ahí colgando ¿No veis? Cosas blancas ahí Que están como flotando Que es como aloe vera Yo creo que veis ahí Como babillas blancas Y es mucho más denso Que el agua normal Es como más denso No sé si lo veis Y me llama la atención Porque llevo tanto tiempo Escuchando el agua de aloe vera El agua de aloe vera Las propiedades Y lo que he podido ver Es que el agua de aloe vera Como que hidrata más Que el agua normal ¿Vale? Entonces No sé No sé qué efectos tendrá Me he querido coger Porque yo ahora mismo Como estoy así Tan delicada de salud Me he querido coger Cosas que me aporten vitaminas No comida basura Ni nada Frutas, verduras Vitaminas, gazpacho Esto lo he visto Y como no sé que el aloe Siempre he escuchado Que es tan bueno para la salud Pues lo he querido probar Eso sí No sé cómo estará de sabor O sea yo me he arriesgado Lo había consagrado a mango Pero yo me he querido coger normal No quiero tantos sabores Y oceantes artificiales Ni nada Así que nada Como siempre digo ¿Vale? Creo que ya os he enseñado Toda comida que he comprado Para ir arrancando Así que nada Como siempre digo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Cualquier cosita Comentarios abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós